Música Soy Alejandro Sánchez, mixólogo de Cocktail Bar El de hoy vamos a preparar un cocktail de chai Que está hecho a base de whisky Tenemos dos onzas de whisky Vamos a preparar este cocktail Le vamos a agregar dos onzas de leche entera Aquí se ve el half and half Y vamos a agregar después un poco de leche evaporada también Dos onzas El te chai es una bebida hindú Que se utilizaba como un tónico Para el estómago, para los dolores de cabeza Entonces de ahí nace preparar este cocktail Aquí vamos a agregar dos onzas de este syrup de chai Que está hecho a base de jengibre, clavo y cardamomo Aquí vamos a agregar un poco de Yellow Crush Estamos utilizando un shaker de tres piezas Aquí vamos a agitar por 15 segundos ¿Para qué? Para lograr que nuestro cocktail tenga buen cuerpo Se enfríe y nos genere una buena espuma Vamos a utilizar una copa martinera Con una base ancha Lo servimos sin hielo Solamente frío Y al final agregamos en la parte superior Espolvoreando cardamomo Para generar Aromatizarlo Y terminamos adornándolo con una flor Oscura Que es comestible Y terminamos nuestro cocktail ¡Gracias!